La primera información en que Acupé fue desbaratada una banda de delincuentes que operaba en la zona y asaltaba principalmente a los peligreses. Entre los miembros se destaca un agente en actividad, agente de policía perteneciente a las filas de la comisaría 22 Metropolitana. Un circuito cerrado de una estación de servicios ubicada en Acupé permitió a agentes de investigación de delitos de cordillera llegar a un grupo de presuntos delincuentes que robaban las peligreses que se dirigían hasta la Villa Serrana. Uno de los últimos casos se registró el 26 de diciembre pasado, cuando una pareja iba a Acupé sobre una motocicleta. Los delincuentes interceptaron a las víctimas y le despojaron de 1.200.000 guaraníes y varias otras pertenencias. La pareja aportó datos sobre las características de los asaltantes, lo que permitió a los investigadores llegar a los delincuentes. Los primeros en ser detenidos fueron William David Mendoza Cárdenas, de 21 años, José Santiago Vera, Junior, Ariela Costa Morales y René Darío Cáceres Duarte. Todos fueron capturados el viernes último en Acupé. El sábado fue detenido el oficial primero Rubén Darío Cáceres Duarte, personal de la comisaría 22 Metropolitana. En el momento de su detención, el policía... ...autocicleta de Tomastín Acupé. De repente, a las 4 y media de la mañana, amaneciendo el 26 de este mes. Se le intercepta un automóvil Toyota Viz, color plateado, sin chapa. Le cierra el paso, desciende el que está al lado del conductor, con choro y remera roja. Interim, inmediatamente descienden dos personas más detrás del vehículo. Y la víctima manifiesta que el chofer se quedó y una persona más detrás se quedó. Son tres las personas que le apretaron a esta pareja. Le quitaron un millón doscientos guaraní y su zapato celular. Una vez consumado el lecho, le quitaron la llave de la motocicleta y le tiraron en una maleza. Tal así que tardaron para venir hasta la ciudad de ellos. Bueno, se siguió la secuencia del automóvil. Vinieron hacia Acupé. Camino a Acupé está un surtido VR. Nos fuimos a verificar el sistema de circuitos cerrados. Y como el delito es cobarde, estas cinco personas entraron en el surtido a hacer compra. Y gracias a esa afirmación se pudo llegar a ello. La jueza de Acupé, Blanca Báez, secretó la prisión preventiva del grupo por cinco días en la comisaría primera de Acupé. Y posteriormente serán derivados a la cárcel. La policía de la comisaría primera impidió en todo momento el contacto de los detenidos con los medios de comunicación.